La noticia que todos estábamos esperando se hizo realidad. Yao Cabrera está preso, Yao Cabrera está detenido. Y no solamente Yao Cabrera, sino gran parte del Wifi Team por sospechas de narcotráfico porque les encontraron marihuana, le encontraron 13.000 dólares y le encontraron... o 1.300 dólares, no me acuerdo, 17.000 pesos, bueno, no importa eso. Lo que importa es que cayó en cana, papu. Yao Cabrera cayó en cana, si está feliz porque haya caído preso porque se lo merece hace bastante tiempo, dejá un me gusta, suscríbete y comentá, pero les voy a dejar la noticia acá, guacho, porque esto acaba de suceder hace una hora y les voy a mostrar que acá lo acaban de confirmar, perris. ¡Está en cana, Yao! Esta última noticia nos la trae Ignacio González Prieto con la detención de un youtuber que estaba haciendo un montón de cosas que no tenía que hacer, Ignacio. Sí, así es. Como es simple. Mi Yao Cabrera que es un youtuber muy conocido en las redes sociales, es uruguayo, tiene 23 años, es el líder de un grupo conocido como Wifi Team y estaba cumpliendo una serie de irregularidades en un country conocido como San Marcos. Le encontraron 12 mil dólares y seguramente no tenía cómo justificar ese dinero porque hacen mucho trabajo sucio estos pibes. De lo que hacía Yao Cabrera más o menos, compraban cuentas de Instagram verificadas, vendían seguidores, hacían clickbait para que se descarguen aplicaciones como lo que estuvieron haciendo con la falsa muerte esta y lo acaban de detener, lo acaban de detener, pero lo acaban de detener por denuncias de los vecinos porque se ve que después de todo el quilombo que hicieron en el obelisco, va, quilombo, esa manifestación que no fue nadie, no fue nadie, no fue ni tu mamá, Yao. Eso es verdad, ahora ni tu mamá fue. Qué loco eso, ¿no? Te morís y ni tu mamá va a hacerte la 2. Y sí, porque seguramente tu mamá no te debe querer. Pará que quiero seguir con el tema. Los vecinos lo denunciaron porque estaba haciendo fiestas clandestinas, yo sé de las fiestas clandestinas que se mandaba, sé todo, sé todo, que se movía droga, éxtasis, ahí invitaban menores, todo, 200 personas, ojito, sé también quiénes iban, pero no vamos a bardear a nadie porque este canal no va de eso. Solo a Yao Cabrera, porque Yao Cabrera, y Yao Cabrera. En Benavides, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde él había firmado un contrato de alquiler desde julio del 2019 hacia julio del 2020, es decir, tiene el contrato vencido, claro, pero se quedó adentro de la casa, no pagó los alquileres, no pagó las espérenas, no pagó los impuestos, la casa empezó a ser el centro de fiestas clandestinas violando la cuarentena, el artículo 205 y el 239, y además destruyó la casa que había alquilado. La última imagen es entrando él con 30 amigos en un colectivo escolar, los Naranja, encarando el frente del country, fiestas de entre 100 y 200 personas. Por eso, hace minutos nada más, y ahora vamos a ver las imágenes, lo detuvieron el grupo Albatros de la prefectura. El grupo Albatros, papu, mirá. El grupo Albatros es una unidad de operaciones especiales que está bajo el mando de la prefectura naval argentina. Tipo, si te agarra el grupo Albatros es porque te la remandás, amigo, posta. La prefectura naval argentina por orden del juez federal de campana Adrián González Charbay. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Por orden del juez los detuvieron. Albatros de la prefectura naval argentina por orden del juez federal de campana Adrián González Charbay. ¿Mansión Wi-Fi? Exactamente, porque el grupo de él se llama Wi-Fi. Mirá lo que le habían puesto. Esto fue hace anoche cuando llega el grupo especial y se apoderan del lugar los dejan a ellos en el interior y hace 10 minutos por decisión del juez de campana los dejanos en los camiones de la prefectura naval. Le secuestraron 23 celulares 5 computadoras 12.000 dólares 19.800 pesos marihuana y también cámaras de seguridad. Mirá cómo los agarraron todos tiraditos, boludo. Esta es la imagen que todos estábamos esperando y soñando algún día y se hizo realidad. haciendo justamente estas fiestas clandestinas que los vecinos ya estarían hartos, imagino. Justamente los vecinos domislamaron al 911 ayer a las 2 de la madrugada. Hermoso, hermoso. Y entre este grupo de personas que había había menores había mayores y había hasta indocumentados había gente extranjera. A ver, se le está abriendo de esta manera yo estaba mirando el expediente judicial él tiene una causa judicial Mirá cómo se lo llevan Mirá Mirá cómo se lo llevan, boludo Clave Esta imagen vale oro Hay que hacer un cuadro con esta imagen, boludo de yo cabrera preso En el juzgado federal de primera instancia de Campana No pagó alquiler ni impuestos El youtuber ocupa cachorriut Por violación del 205 y el 239 Y esto que estamos viendo ahora fue hace 10 minutos Ahora se le está abriendo una tercera causa en el ámbito de Campana El artículo 205 y el 239 ¿Cómo se lo llevan? A los wifi Son los que empezaron a ser considerados desde el inicio de la pandemia con el decreto presidencial Uno es violar la normativa Sí Y otro es la posibilidad de propagar una enfermedad infecciosa Vos calculá que este muchacho estaba haciendo fiestas para 100 y 200 personas Y la dueña dice Es que cobraba, ¿no? Sí, sí, ya se sabe Es que es extrañas Grabó un video para TikTok Y en Instagram Esto es lo que ya sabemos Él montó toda una situación toda una simulación donde supuestamente lo habían atacado sicarios motochorros y lo habían asesinado arriba de un auto de alta gama En el video se ve él tirado amigos que lloran mujeres que lloran pidiendo auxilio y además hubo una marcha en el obelisco de Buenos Aires donde todos sus seguidores fueron porque amigos de él estaban pidiendo un rescate de 30 mil dólares Esto es en serio ¿Quién es esto, chico? Yo la verdad ¿Quién es? Esto es en serio Hicieron un pedido de rescate porque argumentaron que no tenían dinero para comprar el ataúd 30 mil dólares la despedida Es un youtuber uruguayo con muchos seguidores por un lado pero también muy cuestionado por los youtubers ¿No? Porque así como hace un ratito escuchábamos una chica muy joven de 20 años que desde hace algunos ya tiene muchos seguidores pero que gana esos seguidores legítimamente mostrando su arte sus creaciones sus ideas Después están estos otros ¡Qué bien! ¡Qué bien! Al fin la tele comprendió que hay una clase de youtubers que son una mierda y hay otra clase de youtubers que no son mierda y yo no sé en cuál estoy porque a mí no me interesa si soy una mierda o soy bueno para TN pero bueno me gusta que por lo menos estén empezando tipo como ahí a diferenciar porque hace un par de años se hacían los lindos los de la tele y ahora los youtubers acá le estamos dando por todos lados Al pasar es toda una apuesta muy impresionante y encima remataron con un pedido que quizás algún inocente algún chico joven por ahí se la creyó no hubo tiempo afortunadamente de que hicieran demasiado pero porque rápidamente esto se descubre sale a la luz pero la intención lógicamente no es buena esto lo sabíamos si totalmente bueno lo que dice Alejandra bueno acá se va a abrir seguramente un abanico de causas judiciales hermoso quilombo dañaron una propiedad privada hermoso no pagaron en el alquiler hermoso me encanta me encanta la dueña nos decía hoy al mediodía que le han generado por ejemplo una deuda en 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 las expensas de un millón doscientos mil pesos hermoso se va re en cana y además el daño adentro de la casa la casa parece muy te digo que parece más linda esta casa que la que tenía Diego Maradona totalmente para pasar de un lugar a otro una casa importantísima si una casa donde se dañó y además la justicia comprobó que en esas fiestas había situaciones de fiestas con muchísima gente drogas había alcohol había drogas y había todas situaciones que están absolutamente prohibidas en el medio de la pandemia a ver rencana como se para llevar adelante en un country pregunto estas fiestas una y otra vez porque los metían en el baúl del auto la seguridad algo debería saber o sea el ingreso coima o es toda gente que vive en ese chico que vive en ese mismo country o gente que entraba de otros lados no 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 venían de afuera porque hoy cuando entrevistamos a la dueña la dueña contó que en uno de los operativos policiales pudieron detener identificar a muchísima gente que iba a la fiesta y que estaban en una estación de servicio cercana reuniéndose y que el resto entraban al country en autos escondidos en los baúles a mí me parece raro porque no sé no sé cómo habrá terminado una en San Isidro y son todas bueno ahí son todas las causas que tiene del lucro cesante tanta deuda acumulada bueno y a ver que dentro de esa casa se desarrollaban fiestas de sexo de droga de alcohol mirá boludo mirá que te vayan a buscar así todo re enfierrado amigo y además no es joda pa independientemente de que la casa es una propiedad importante en cuanto a su estructura su patria pero no para tener 200 personas adentro 200 personas miren ahí tienen las imágenes estos ahí tenés ahí tenés al Shaito Shaito te recibaron en cana ahí tienen las imágenes estos fue hace minutos miren empecemos a contar 1 2 3 4 estos son los principales hay chicas también 5 no un montón y ahí empiezan a salir más todavía tuvieron que pedirle a la prefectura naval que llevara varios camiones un aplauso para la policía muy bien papus todos en cana así pa que lo caen bien a palo ahí en cana bien a piñas por todo lo que hicieron todos estos años en toda esta estructura que habían armado donde como decía chotazo por la izquierda chotazo por la derecha ojalá se lo violen boludo adentro de la comisaría al puto del yao o cuánto saben ustedes que pueden cobrar por una fiesta clandestina mirá 4.000 pesos 4.000 pesos 4.000 pesos de las últimas fiestas clandestinas a ver hago un poquito de memoria de las últimas cadenas de whatsapp vida no increíble hay mucha gente dispuesta a pagar increíble 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 no lo puedo creer creo que hasta acá llegó la novela de yao cabrera bueno no murió lo allanaron y ahora están todos presos ojalá la pasen muy mal en la cárcel porque se lo merecen y también sabes que merezco yo que me sigas en instagram te suscribas y le des like a este video y que dejes un comentario puteando a yo cabrera en los comentarios te mando un beso en la cola no finjas tu muerte no hagas fiestas clandestinas no vendas droga ni nada porque si no te meten en cana como allá opa